Notting es una de esas marcas que mostrándonos de que sí era capaz de poder innovar o llamar la atención y es así como lo está haciendo con el diseño de sus nuevos auriculares inalámbricos Notting Ear 2 los cuales nos traen una nueva adaptación de sonido de cancelación activa como también un nuevo sistema de 24 bits de alta fidelidad para escuchar música estos audífonos tienen un peso de 4.5 gramos es decir que son ultra ligeros nos va a ayudar justamente a que no puedas tener de alguna manera ese peso extra que se van cargando ya desde hace mucho tiempo atrás en nuestros oídos con los auriculares el sonido viene con una cancelación de ruido tanto activa, semi activa como una adaptativa la cual tú vas a poder tener o personalizar de forma directa desde la misma aplicación que te ofrece Notting la calidad de sonido de estudio haciendo de que la fidelidad que puedes llegar a tener con estos 24 bits sean muy buenos tanto en los graves y también en los medios haciendo de que puedas tener esas canciones de pop esas canciones de alguna manera electrónicas con una muy buena calidad en sonido no dudes que también tenemos acciones al presionar justamente el bastón de estos auriculares ya que al presionar estos auriculares ya sea en el lado izquierdo o el lado derecho puedes tener con un toque pausar o recibir llamadas o poner play dos toques te va a ayudar a poder avanzar a una siguiente canción como también rechazar llamadas tres toques te ayuda a retroceder a una canción anterior que tal vez querías escuchar porque te estaba gustando mantener pulsado lo que nos ayuda es a controlar el nivel de cancelación de ruido que puedas tener activa el pulsar dos veces y mantener en el oído izquierdo hace de que el volumen pueda subir y en el oído derecho haciendo esta misma acción hace que el volumen baje y es así con este diseño interesante lo cual tiene estos nuevos ir dos de nothing nos hace ver todos los componentes internos de alguna manera que están construidos con un chasis de plástico es altamente resistente vamos a ir viendo poco a poco qué es lo nuevo que nos va atrayendo esta marca que vino a innovar dentro del mercado siendo nothing una de estas empresas que poco a poco está demostrando que sí puede marcar una huella y haciendo de que la innovación en cuanto a los auriculares inalámbricos pueda llegar cada vez más a aproximadamente estos auriculares a nivel internacional va a salir con un precio de 200 dólares pero se espera de que pueda subir según el mercado donde te encuentro nos vemos en la próxima mi nombre es Jared esto fue un short news thank you of ok Gracias por ver el video.